Rafa, ¿qué es lo que no entiendes de aquí, hijo? Pero tú solo tienes que saber dos reglas, ¿vale? Las dos reglas son que si tú tienes un ángulo que pasa por dos puntos, este ángulo es alfa ¿vale? Si lo haces desde el centro el ángulo cuánto mide? Mide, dos alfa ¿vale? Y luego la otra regla es que si coges desde otro punto por estos dos mismos puntos por ejemplo de aquí, por aquí, por aquí ¿cuánto va a valer este ángulo? Igual que este, alfa ¿vale? Entonces con ese par de reglas yo te hago lo que tú me pidas ¿tú qué quieres que haga? ¿me crees que te dé un besito? Ahora se lo doy Tengo esto por la mitad Tengo otro 20, mira, círculo Este punto se llama K Este O Pon, pon Este M Y luego me hace una raya Por aquí Por aquí, por aquí Y a este le llaman A y C Y luego otra raya Desde la mitad Por aquí, por aquí Y a este le llaman A y D Tienen que hacer No, B y D Y me piden Sabiendo que el ángulo A o K A o K ¿cuál es? Este, ¿no? Tío, ¿no? Mide 144 Sácame A o C A o C Será este, ¿no? ¿Por qué? No, a ver Este Si mide lo mismo Este mide 144 Y entre los tres Tienen que medir 360 144 por 2 268 Y este tiene que medir 360 menos 282 72 ¿Vale? Que es la mitad Que es la mitad A o C Y luego me pide el BMD B MD Que es este Este tiene que medir No, pero es que tampoco es la mitad No, no Recto no es, bro Es que no pasa por estos dos puntos Si pasa por estos dos puntos Si Pues yo no sé cuánto mide este Lo tengo que mirar No No, porque no pasa por los mismos puntos Tiene que pasar por él No, no Pero no Tiene que pasar por el mismo punto Que el azul Ah, es verdad Pero entonces es la chica Ah, es verdad Claro Tiene razón Si este mide Claro que esto No lo he mirado dibujando esto Es verdad Si este pasa por aquí Y este pasa por aquí también Si no pasa Se hace un punto gordo Y ya está Si este es 72 Este tiene que ser 144 El doble Que es esta ley ¿Vale? Alfa 2 alfa Más pita ¿Vale?